El pequeño comercio tiene que competir no sólo con las grandes superficies, sino también con el comercio online de grandes empresas multinacionales que ofrecen todo tipo de productos sin que el consumidor tenga que moverse de casa. Para tener presencia en este mundo virtual, la Asociación de Comerciantes de Albolote Ascoal ha firmado un convenio con la empresa Compra en tu Ciudad, donde se integran muchos comercios que a un precio de 100 euros masiva pueden promocionar desde 50 productos y completar la venta accediendo a la pasarela de pago de la página web, los asociados a Ascoal tendrán un descuento del 5%. Se trata de una herramienta con la cual se le facilita el que tengan su comercio electrónico, su tienda online, sin tener que entrar en los gastos que supone contratar lo que es desarrollador web, lo que es un director de marketing, lo que es programador, diseñadores. Los comercios que quieran sumarse a esta venta online tendrán su propia página, donde se podrá ver su imagen corporativa, su logo y su tienda, con los productos que quieran poner a la venta. El consumidor sólo tendrá que elegir y pagar a través de la página y recibirá el artículo en su domicilio. Tenemos que firmar estos convenios para que estemos más cerca de nuestros comerciantes y ya sabemos que las redes sociales, ahora mismo el boom, si no estamos ahí no estamos en ningún sitio y lo que nos hace falta es hacer estos convenios para llegar al pequeño comercio, porque el gran comercio ya está ahí, pero nosotros somos el pequeño comercio y somos muchos pequeños comerciantes. Este convenio se suma a los acuerdos que mantiene Ascoal con empresas que puedan beneficiar a los pequeños comerciantes. La asociación tiene unos 90 socios en la actualidad. Esto es lo que era el mundo.